Con Dios al amanecer, bienvenidos pues hermanos nuevamente a este encuentro con la Palabra del Señor. Hoy, jueves 6 de junio, el texto que vamos a meditar, a reflexionar, está tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28b al 34. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Hoy Israel, el Señor nuestro Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, y con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. No estás lejos del reino de Dios. Palabra de Dios Empieza el evangelista diciéndonos que un escriba se acerca a Jesús y le pregunta, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Este maestro de la ley era un hombre abierto, sincero, humilde, y pregunta, ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento primero? El fundamentalismo religioso de ese entonces, sobre todo los fariseos y letrados, había multiplicado los 10 mandamientos en aproximadamente 630 mandamientos, otros dirán 615 mandamientos, por tanto era muy difícil. Por eso la pregunta de este maestro, digo yo, interesante, abierto, era ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y es por eso que a la pregunta que le hace, le da a Jesús la oportunidad de proclamar el mandamiento principal de la alianza. Jesús resume todo en el amor a Dios y al prójimo. Yo diría a mis hermanos, obvio, lo digo yo. Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Yo encuentro pues ahí, 3 mandamientos. El amor a Dios, el amor a mi hermano, y el amor a mí mismo. Yo creo que mis hermanos pues, darnos esa tarea tan bonita, de pensar que en ese triple mandamiento, está prácticamente el seguimiento al maestro. Que Dios te bendiga y te perdone hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.